Hola amigos, bienvenidos a otro nuevo video más aquí en el canal de Sandra Molina. Pues el día de hoy, ¿verdad? Y como pudieron ver este video, que Doña Ruth pues ya llevó al niño al doctor, ¿verdad? Entonces, ella vino acá y nos vino a decir que lo acaba... Y allá viene donde el doctor, y ahí, ¿verdad? Doña Ruth, ¿qué fue lo que le dijeron? Que hay información que tiene el niño, y aquí me apuntaron los remédios que... No, ahí le apuntaron, esta es la receta de lo que tienen que comprar. Ah, sí. Entonces, ahí está la receta de lo que ella tiene que comprar. Ahorita solo fue a la consulta, ¿verdad? Sí. Solo fue a la consulta, ¿y qué le dijo? ¿Qué infección tiene? ¿Tiene infección en el ojo? Ajá, en todas las... En la piel. En la piel. En toda la piel, sí. ¿Y lo que le dijo, qué le dijo, que eran inyecciones o algo bebible, qué? Un antibiótico. Ah, sí, deben de ser también un tomadito y... Y una... Una tomada para que le dieran todas las noches. A ver. Sí. Si lo podía conseguir hoy, se le empezara a dar a las 7 de la noche. El antibiótico. ¿El antibiótico? Sí, ahí el otro día que llegaba, pues, como que le baja por un ratito y le vuelve a subir la hinchazón y se le pone bien malito y le quito. Sí, vean, por ahí. Sí. Sí, como tiene, ¿verdad? Ay, sí, le está saliendo. Y ahora me quisiera quedar con el primero Dios, ¿verdad? Sí. Primero Dios. Hacemos este video para ver si alguna persona de buen corazón, ¿verdad? Quiere ayudar a mi adulto para poder comprar el medicamento, ¿verdad? Porque ella, pues, no tiene los recursos para podérselos comprar ahorita. Y entre más pronto posible, ¿verdad? Más rápido se va a curar el bebé. Igual, usted nos preguntó en la farmacia también en cuánto salía todo el medicamento. No, no pasamos. No pasamos, yo no. Para saber cuánto es lo que cuesta la medicamento. Pues aquí aproximadamente, si... Si... ¿Son qué? Son como tres medicamentos, ¿va? A ver si no se le van unos 500 o 600 que sales. Como a veces se va más, se va menos, entonces, exacto, por eso le digo. Sería bueno que preguntáramos, ¿verdad? Pero igual yo le puedo preguntar al doctor. Ah, sí. Yo tengo su número y yo le hago. Ajá. Así que, pues, usamos un rato. Oye, el doctor le dice cuánto para que las personas, si quieren mandarle para el medicamento, ellos sepan cuánto se va a gastar. Exacto. Ahorita la André está oseando el número del doctor Rubén, porque no pasa nada el número de él. Pues, este, entonces vamos a ver qué dice, cuánto se va en el medicamento para que nuevamente Dios les pueda comprar y puedan apoyarlo. Así es. Imagínense de que nacimos, pobrecito, ¿va? ¿Aló? ¿Aló? Hola. Hola. ¿Aló? Hola. 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 ¿Nos ven? ¿Aló? Este, fíjense que ahorita, este, le hablo del canal de Sandra Bolina, soy Andrea. Ah, ¿no le he visto? Ah, dime. Este, fíjense que le quería hacer una pregunta. Ahorita acaba de, de llegar ahí con usted una señora que, que grabamos nosotros, que llevó a un niño que está maldito de su ojo. Ajá. Y solo le quería preguntar, ¿verdad? Este, de lo del medicamento, cuánto es lo que se, lo que se gastaría, ¿verdad? Comprándolo todo. Mire, háblame a mi hombre, ¿usted no tiene su maravilla? No, no, fíjense que no lo tengo, pero, ¿será que me lo puede dar? Y los precios son, los precios son los mismos de farmacios de cadena. Y él da lo mismo de cadena. Cuando se le viene con pacientes, se le cobra 25 menos, dos dos dos. Ajá. Entonces, ¿tú no sabes cuánto le trae, yo le trae el paciente, yo le trae el paciente, yo le trae el paciente, yo le trae el paciente. Sí, yo le trae el paciente. Y es que lo que pasa es que estamos haciendo un videíto, ¿verdad? Para ver si la pueden apoyar a ella. Por eso queremos saber el precio. Sí, pues, si este niño tiene una infección ahí, un jugador que se pegó que... Sí, pero el estilo del ojo sí es de nacimiento. Desde que nació, él nació con eso y como usted le dijo a ella que es infección la que tiene. ¿Qué es infección? Ajá, es infección. ¿Vale? Díganle que le den un número de... Ahorita vamos, ahorita lo van a decir una vez. Vaya. Ahorita va a ser infección. Ahorita va a ser infección. Ahorita va a ser infección. Ahorita está mi fil. Ahorita está mi fil, ¿verdad? Ahorita está mi fil. Y mi... Uf, no lo entiendo. Mi fil. Misina de... Ajá, misina de... Se está mi fil. No, 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 no. Ahorita va a ser infección. Ajá, esa cosa. Y otro que es manaje que es ciclozera. Ajá. ¿La acción? ¿La acción? Sí, ya. Ah, no, no, no. ¿El bolichero, cuéntalo? ¿Cuánto al nivel? Eh, ¿cuánto al nivel? ¿El doctor Vicilín? ¿El... ¿El ciclo que está en ese cara? ¿Veces? Y de la... ¿Veces? ¿Veces? ¿Seguramente le devuelve a la llamada? Vaya. Gracias. Sí. Bueno. El doctor Rubén tan bueno. Nosotros le admiramos mucho a él y a su esposa. Son unas grandes personas porque él tiene su clínica y cuando nosotros llevamos personas, él nos hace un descuento, ¿verdad? Y eso no en cualquier lado lo hacen. Exacto. Ajá. Y él es bien amable también. Y primeramente a Dios esto le va a caer bien. Y lo bonito que él, este, cuando uno lleva algún paciente ahí con él, ¿verdad? Él las cosas las dice como son, ¿verdad? Él dice la verdad, ¿verdad? La verdad. La verdad, ¿verdad? Ay. A ver, ¿cómo me dicen ahí que no diga esa palabra verdad? Pero yo no puedo evitar. Y yo, yo le digo la palabra así a cada rato. Yo solo sí, sí, me digo la macaranda. Ajá. Y yo cuando voy a decir algo, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Pero imagínense, si le dijera va que sí, fuera peor. No. ¿Sí, no? Es la palabra del buen chapín, Diego? Verdad, ¿verdad? No, es que a veces sí. Tiene razón porque a veces lo repito dos veces. Voy a decir como la palabra del chapín, mucha. Sí, mucha. ¿Sí onda mucha? Y me dice Lenny el otro día, me dice, ay, Sandrita. Y me dice, ya le dije mucha, que mi familia necesita chapina. Es que se le pega más palabras. Exacto. Sí. Ay, tan bonito, miren. Hola. Es buena esa pa mucha, que llame el doctor. Vamos a esperar mucha. Mucha. 428. Sí. ¿Por todo? Sí, todo. Ah, vaya. Primero ya vamos a ir a... 428. Ajá, 428. Entonces, 428 sale comprando todo el medicamento. Toda la medicina. Toda la medicina, ¿verdad? Vaya, entonces ahí llegamos ahí por ahí un día de estos. Gracias. Bueno, bueno, hasta bien. Pase feliz día. Igual. Gracias. ¿Ya? Entonces, sí. 428. Ya bien, Lenny, adiviné como el 500. Sí. Pero no hay como estar seguro de una vez, ¿verdad? Sí. Igual pues ahí también, ¿verdad? Escucharon las personas, ¿verdad? Si quieren apoyar aquí al gemelito. Y ya se los va a bendecir en gran manera. La verdad que el bebé pues necesita, ¿verdad? De nuestros suscriptores. Porque es triste. A mí me da tristeza, ¿verdad? Ver los niños así malitos. Y si yo tuviera dinero, pues yo... Yo diera también para que se comprara la medicina. Pero también me cuesta bastante. Como ustedes saben que tengo varios niños. Pero primeramente, Dios, algún día yo también voy a poder apoyar ahí con algo, ¿verdad? Primeramente, Dios, pronto, todos vamos a empezar a apoyar también. Sí. Y eso es lo que nosotros queremos. Queremos. Sí. Y deseamos. Ah, ¿verdad? Sí, pero ahí, verdad, primeramente, Dios, si desean apoyarlo, pues ahí están nuestros números de teléfono, pueden comunicarse con nosotros en el canal de La Voz, o sea en el canal de Sandra Molina, ¿verdad? Se les va a agradecer tanto. Entonces, esa es la receta. Primeramente, Dios va a comprar pronto la medicina, doña Ruth. Hay unas palabras. Está preocupada, ¿verdad, doña Ruth? Sí. Se preocupa. Pero yo sé que Dios tocará corazones, ya, a ver que muy pronto tendremos esa llamada a los suscriptores de buen corazón apoyando acá al gemelito. Al gemelito. Bueno, yo le voy a dar 50 que se les vaya a doña. Ah, bonita. Ah, qué bonito. Tan bonita. ¿Qué te hace algo? ¿Qué te hace algo? ¿Qué te hace algo? Sí. ¿Qué te hace algo? ¿Qué te hace algo? Es que yo les he enseñado eso a mis hijos, de que uno siempre tiene que compartir. ¿Cristal se daba cuenta cuando salíamos así lejos y yo encontraba niños en la calle y siempre paraba a regalarles dinero, comida? Sí, así nos pasa a nosotros a veces, ¿verdad? Que a veces, pues, cuando cargamos nosotros, ¿verdad? De lo que cargamos, este, les damos, ¿verdad? Con todo, el corazón, ¿verdad? Con mucho cariño. Pero a veces, pues, uno... Es que se siente tan bonito, ¿verdad? Sí, uno se siente contento, ¿verdad? Al poder ayudar. Y es que eso es, ¿verdad? Que Dios es el que toca el corazón. Exacto. Yo creo que muchas veces, yo también igual me he sentido, ¿verdad? Con el deseo de dar algo. Y ese deseo, ese deseo de dar algo a las personas que lo necesitan. Y pues, Dios es el que multiplica después, ¿verdad? Exacto. De lo que uno da. Sí, entonces, se les agradece mucho, ¿verdad? A todas las personas que puedan apoyar, ¿verdad? Si los pueden apoyar aquí a los comeditos. Exacto. Algunas palabras por ahí, doña Ruth. Para los suscriptores que la están viendo por ahí. Yo le pido a Dios que tarde o temprano me vengas a ayudar después a comprar el medicamento a los niños. Primero Dios, ¿así va a ser? Sí, aquí los espero de humildemente. Primero Dios, tenga fe y va a verte. Ya vamos a tener esa llamada. Así es. Bueno, entonces, ahí están los números de teléfono. Si desean apoyar a Lene. Y pues, si desean apoyar algún caso que ustedes han visto en nuestro canal, nosotros estamos para servir. Y pues, nosotros no se lo pagamos, pero sabemos que cuando damos de corazón, recibimos el triple. Entonces, sí, nos vemos en un video. Adiós. 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 Adiós.